¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser ir al árbol Lifa, ¿vale? Así que vamos a ir otra vez por aquí ¿Vale? Y ahora vamos a ir por la zona de arriba que había ¿Vale? Si los combates no lo permiten porque Siempre tengo esa virtud De que siempre me salen combates Cuando quiero continuar Aunque ya no me son necesarios Porque tengo suficiente nivel ¿Qué? 1- joder vivas y fallas me cago en la leche y me entra en trance ahora y 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 vamos a ver por aquí abajo y ahora por aquí arriba vale vale el siguiente monstruo bondadoso lo podíamos conseguir por aquí creo en los bosques yo por mi parte intentaré conseguirlo yo solo vale si puedo grabarlo lo grabaré y bueno vamos a ir al árbol bueno ahí se conseguía vale vamos a ir al árbol lifa que está aquí enfrente ahí lo tenéis vale lucha vaya dos duendes encima de todo como no son pesados estos hombres bien 1- bien 1- tengo que intentar también conseguir unas botas de hermes vale para para poder tener autoprisa el problema es que no sé dónde conseguirlas vale así que no sé no sé no sé eso tengo ya que buscarlo porque no me acuerdo dónde se conseguían o a qué enemigo podíamos robárselas no sé pero no como te lo o Ahora sí Vale, fuera de combate Autorevitalía ha aprendido, ¿vale? Así que, muy bien Vale, vamos a entrar Y vamos a ver qué sucede aquí adentro Lifa, árbol de la vida Pues muy bien Toma Toma, topetazo Vale, vamos a ver Todo esto creo Lo voy a pasar, ¿vale? No me interesa Vale Con ese objeto Podemos aprender Una nueva invocación Para Eiko, ¿vale? Que es Rubí, creo que es así además Vamos a ver Sí Aprendíamos Rubí y Espejo, ¿vale? Como ya estamos aprendiendo Una habilidad con Eiko No voy a tocarlo, ¿vale? Así que ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así Vale Eh... Nada Vale Vale, para entrar aquí Me voy a cambiar esto Y me voy a poner este, ¿vale? Y allí está Le vamos a dejar esto Yo creo O no No porque para entrar en esta zona Se necesita bastante Fuerza, creo Pero bueno Le queda poco Así que vamos a dejar que aprenda Nada que aprender aquí Nada que aprender aquí Tampoco Y aquí tampoco, ¿vale? Así que vamos a dejar así como está Habilidades Le vamos a activar alguna Eiko ¿Vale? Le vamos a activar Antipiedra, ¿vale? Que es bastante útil aquí Vale A ver Allí está Vamos a activarle Vamos a quitarle Anticeguera, ¿vale? Le vamos a poner antipiedra Y arriba Vamos a quitar Mata bichos Y vamos a ver Mata zombies, ¿vale? Vale Y ahora aquí Con daba lo mismo Antipiedra ya está puesto Perfecto Le vamos a quitar alguna Por aquí Y le vamos a poner Habilidad plus Creo Sí, para que aprenda rápido Lo que está aprendiendo Aquí le vamos a poner Bueno, lo vamos a dejar así como está Y ya está, ¿vale? Bueno, espérate Vamos a cambiarle La ubicación Porque no me gusta Así Así mejor, ¿vale? Así que vamos adentro Vamos hacia arriba Vale, son dos setas Así que Vamos a matarla rápido Con Vivi Vamos a hacer Un tiro doble Así Vale Con Daga Nada de momento Con Titán Atacar Y con Eiko Vamos a atacar Aquí al lado, ¿vale? Y Daga la vamos a dejar Por si en algún momento Hace falta curar Bueno, ya que estamos Bueno, vamos a curar ya que estamos De hecho Sí, por cada Va a hacer yellow plus Algunos Y le va a bajar bastante la vida Así que Ni a lo que está ahí Bueno, los centros está bien Ahí está, ¿vale? Por ahí, doctor Bueno, si te cansas ya O sea Cásate ya Un ratito, ¿no? Y déjame ya que Que te rebente A la ceguera Vale, pues ese estado También tengo que ponerlo ¿Vale? Anticeguera Se me había olvidado Por completo Vale, vamos a ver Rápidamente Vamos a entrar al menú Vamos a entrar al menú Rápidamente En habilidades Vamos a ponerle Activar Vale, ¿qué tiene puesto por aquí? Vale, es que este hombre No tiene No tiene anti No tiene de eso Vale A ver Y también creo que si lo tenía Anticeguera Si tiene, ¿vale? Bueno, pues la vamos a quitar Antisueño, ¿vale? Y la vamos a poner Anticeguera Y vamos a curarles esto Con Con colirio No sé si este hombre Podrá Aprenderlo Con alguna de esas No No Y Tampoco Y aquí tampoco Vale, pues vamos a continuar Por aquí arriba Este sitio también es un buen lugar Para subir de nivel, ¿vale? Porque nos dan Bastante experiencia Entre el Gabi, ¿vale? Por ejemplo Este hombre Creo que nos da bastante Y bueno Como ya sabéis Nunca viene mal Subir de nivel Mucha gente dice Que no Que eso es un poco Estropear el juego, ¿vale? Lo de chetar A los personajes antes Para mí me parece Una estrategia Porque En sí el juego El fuste que tiene Es intentar subir mucho De nivel Para pasarte los jefes Fácilmente O sea No sé Yo no lo veo Estropear el juego Yo lo veo pasarse el juego Fácilmente, ¿vale? Así que Yo siempre me he pasado el juego así Es otra cosa que no me gusta De este juego mucho Es que Las cámaras Algunas veces Están muy mal puestas Y no sabes Por qué me tienes que echar En verdad Y me han pillado de espaldas Así que Me voy a tener jodido Bueno, atacame ya Dios Eso Eso ha dolido Ataca Vale Esto es lo que Esto es por lo que He puesto la habilidad Antipiedra, ¿vale? Porque Ahí lo veis Causa Piedra Así que Ponerosla Y así este hombre No podrá Afectaros En Convertiros en piedra, ¿vale? Vale Pues ya está fuera este hombre Ahora nos dará Supuestamente Dos puntos de Dos puntos de habilidad Y quinientos de experiencia Ahí está Parece que Eiko ha aprendido una habilidad O sea Cura Plus Creo que era Vale, parece que aquí Nos van a bombardear A luchas aquí En este momento Contra a veces Este hombre Joder Que pesado es este Que pesado es este hombre Tío Vamos a ver Atacar Atacar Pasar el turno a Vivi ahora Y así Y así Vale, y con esto ya iríamos bien Por si acaso Voy a atacar con gitán Confío Barrida Dios, eso hace daño Eso hace bastante daño Vale Fuera Vale, pues Vamos a continuar Ahora vamos a ver Si nos sale el Moguri Para poder guardar la partida Aquí está, vale Pues Vamos a ver La Mogurred Primero Vale, no llega nada Vamos a hacer una tienda de luna Y ahora ya sí que guardaré Bueno pues Ahora sí chicos Como ya sabéis Si os ha gustado el capítulo Doy like, comentar Y hasta la próxima